Por supuesto, así será, y el dron que ya está volando a sus santas en el escenario misionero nos muestra bien desde lo alto cómo están dispuestos ya para comenzar la primera serie. Sigo presentando a nuestro equipo, ahora es el turno de Nicolás Neus. Hola Nico, bienvenido. Hola Marce, ¿cómo estás? Abrazo muy grande para vos y para todo el país que nos sintoniza por la TV pública. Estamos muy cerca de Mauricio Lambiris que estará largando en la tercera serie y está la incertidumbre con el tema del clima. Luciano Ventricelli, sí, vas a estar largando muy cerca de Manuel Moriatis. ¿Cómo me imaginás lo que será ese comienzo de la tercera serie? Bueno, buenos días Nico, buenos días para toda la gente. Yo muy tranquilo en mi caso, voy a hacer las cosas lo más concentradas posible. Un poco preocupado por Mauri que salió con gomas lisas, recién cayeron un par de gotas. Salieron todos con gomas lisas, algunos entraron, no saben qué hacer, está medio raro el tiempo, medio traicionero, por momentos caen en gotas, por momentos no, no sabemos qué va a pasar. Esperemos que en condiciones normales mi serie va a ser la mejor condición de pista, si no llueve o la peor. Así que nada, hay que esperar y tratar de que sea la más rápida. Si no, bueno, que sea la más rápida para mi compañero del equipo. Y con respecto a la serie mía, dar un buen Emanuel, un compañero, yo creo que nos vamos a respetar, como nos respetamos con cualquier otro piloto, con él quizá un poquito más. Ahí pasó la palabra de Luciano Ventricelli, compañero de Mauricio Lambiris, y Emanuel Moriatis en el equipo del Gurí Martínez. Así es, en el equipo Surcambi. Ahora voy a presentarla a ella, Sole Solaro, que hace de la calle de boxeo, donde esté, una pasarela. Hola, Sole, bienvenida. Hola a todos, muy pero muy buenos días. Y el turismo carretera llega a Tierra Colorada, y aquí estamos para vivir la quinta fecha del turismo carretera. Muchísima gente aquí presente para disfrutar de la adrenalina del turismo carretera, como estamos todos acostumbrados. Dicho todo esto, en un ratito, muy cortito, me encuentro con todos ustedes. Así es, Sole, te esperamos, por supuesto. Señores, a rodar, se ha dicho, porque ya se puso en movimiento la vuelta previa de la primera serie. Pero hay un campeonato, un juego. Estamos a mitad de la etapa regular. Con el auto recuperado después del despiste en la clasificación del viernes castellano, llega como líder del torneo, dos victorias, 162 puntos. Gastón Mazacanes, el escolta, está a 27 y medio. Cristian Ledema, tercero, a 39 y medio. 14, puesto 4 para Facundo Arduzo, a 41 puntos. Quinto truco, Sextor Telly. Séptimo, Lambiris. Octavo, Silva. Noveno, Pernía. El décimo, se llama Giannini. Un décimo, Marcha Trocet. Duodécimo, Mariano Werner. Principales posiciones del campeonato del turismo carretera. Y Juan Martín, Bruno, que me parece que es campeón de neumáticos. Sí, sí, sí. Exactamente, acaba de cambiar lo neumático, neumático para lluvia. Ahora se intensificó la lluvia, ¿eh? Hay que estar muy atentos, una situación muy similar a la que vivimos en el TC Pista Mógras hace muy poco tiempo. Y para Bruno no cambia mucho la situación porque él largaba en última fila. Entonces, después de pasar por boxe, se reubica en el pelotón en la última fila. Fíjense cómo está la pista ahora. Se ha mojado por completo. Tito, ¿qué situación? Me parece muy inteligente lo de Bruno. En esta condición ya la goma es lig. No toma temperaturas, no rinde. Así que va a haber que andar con muchísimo cuidado. Y señores, procedimiento de largada con piso húmedo. Esto significa que vamos a tener dos vueltas previas. Se larga con bandera verde y ya no se larga la recta más extensa, sino que como ayer en la serie del TC Pista, la bandera verde estará en la última curva del trazado. Se larga en recta principal. Señores, situación de incertidumbre porque cayó un chaparrón fuerte en la pista. Ahora sí se ha mojado. Ustedes vean cómo brilla el escenario. Nico, desde boxe, dale. Con fe de Rafa. Bueno, reina la incertidumbre. ¿Qué van a hacer con Mauricio? Estamos decidiendo. Ahí está. La decisión. Bueno, en este momento están decidiendo a ver qué van a hacer con Mauricio Lambiri. Mucha incertidumbre, Marcelo. Sin duda. Espero el llamado inmediato tuyo y de enano porque cada equipo decide su suerte en esta jugada, Tito. Yo llamo a boxe. No tengo ninguna duda en esta condición. Yo no creo que un neumático slick pueda rendir. A ver ahora. Se vienen todos para boxe, me parece. Están todos los equipos preparados esperando a los pilotos con las gomas de lluvia. Ahí está. Entran la mayoría. Sí. El resto sigue en la pista. Warner sigue en la pista. Warner va a alargar primero la carrera. Señores, se la juega Mariano Warner. Mientras tanto los boxe se vuelven un verdadero loquero. Porque claro, hay que cambiar neumáticos rápidamente. Y en eso está, por ejemplo, el equipo de Matías. Ya le están cambiando los neumáticos a Mauricio Lambiri. Sí, señor. Cada uno hace esa jugada final. Warner se la jugó a todo o nada. También se lo está cambiando a Castellano. Siguen parando todos los pilotos. Y tienen la chance de volver a pista y tratar de reubicarse en la pila india. Es una pista muy extensa. Son 4.370 metros. El trabajo es en la zona de boxe. Sí, señor. Ahí estaba parado Castellano. Que está parado Milena Fataro. Que va a volver a salir. A ver, Tito. Es la jugada inevitable esta para asegurar el resultado de la final. En la serie. Definitivo porque, insisto, no toma temperatura. El neumático es link. Y no se puede transitar. Así que ya está saliendo. A mí está la Miri. Está la Miri. Por favor, la pregunta es en boxe. ¿Con qué gomas está Mariano Warner? Esa es la pregunta. Saber con qué neumáticos está Warner. Porque después sabemos que Bruno también está en la pista. Y Bruno está con neumáticos para lluvia. Señores, miramos casi en primerísimo plano. ¿Qué tiene punto Mariano? Es link. Por la altura. Te digo por el despeje. Es link. Entonces, Warner se la juega en una situación muy difícil. Bruno larga segundo. Y él sí tiene neumáticos para lluvia. Y Espataro está tardando una eternidad. Ahí está. Por fin se puso en marcha el Torino. Valerio por Torino Team después del cambio de neumáticos. Una jugada de riesgo. La de Mariano Warner con neumáticos para piso seco. Una pista tremendamente mojada, Tito. Fíjense que Mariano intenta acelerarlo en recta y ya le patina en plena recta. Mientras tanto, el poleman de la serie. Hablamos de Mauricio Lambiris. Calzón neumático con dibujo después de esa urgente parada. Y vamos a ver. Esta cámara es para tratar de clasificar con imágenes. Fíjense. Porque ahora se va a alargar la carrera. Y el resto está media vuelta detrás. El resto está media vuelta detrás. Se aguanta Bruno. Bruno puede ganar esta serie. Warner está complicado adelante. Tenemos bandera verde. Señoras, se viene la alargada de esta increíble primera serie. Warner en la punta, pero haciendo equilibrio. Casi al borde del desplice. Finalmente se van a los boxes porque no lo podía llevar. Juan Martín Bruno es el puntero. Segundo, Juan Tomás Catalan Magni. Y los dos están con cubiertas para lluvia. Los dos pasaron por la calle de boxes en la primera vuelta previa. Primero y segundo. Veremos en qué momento pasa el tercero, que fue el primero de aquellos que salió de boxes. Ahí está Mauricio Lambiris. La vuelta que está Nicolás Bonelli. Una serie absolutamente inesperada. Cayó un taparrón. Y entonces hubo que parar. Warner hizo una vuelta. Detendo de salvar la situación. Pero finalmente la lógica se impuso. Y ahí está el piloto en terreno. Poniendo el neumático con dibujo. En la recta Action Energy recién viene quien marcha en el tercer lugar. Y en la punta estos dos dos. Juan Martín Bruno y Juan Tomás. Un tercio de circuito. Le sacaron Bruno y Catalan Magni al mejor de aquellos que se decidió a pasar por la zona de boxes en la primera vuelta previa, que es Mauricio Lambiris. ¿Qué pudo haber pensado Mariano, Tito, en esa situación de hacer esa vuelta de más? Llamémosle así. Con el neumático Slick no tenía otra. La verdad intentó eso y ver si paraba, pero ya no, no se podía. Y fíjense que lo hizo tan tarde que perdió toda la posibilidad. Ahora, bueno, ya está la carrera y podemos analizar cómo se comporta cada auto en esta condición. Y vemos que hubo tres estrategias distintas. Ellos dos, Bruno y Catalan Magni, largaban en última fila. Jugados por jugados, antes de salir de boxes, tardaron y cambiaron los neumáticos. Después, el grueso de la serie lo hizo en la primera vuelta previa. Ahora tenemos tercero entonces a Mauricio Lambiris. Y la otra estrategia, la que no salió, la de Mariano Werner. Por supuesto no, pues se podía hacer ningún tipo de combinación de neumáticos. Era todo Slick o todo Nubia, no había nada que hacer. Seguro, seguro, pero ellos que venían más retrasados, tuvieron más tiempo de observar la situación de la pista y fueron muy oportunos. Aparte, no les variaba en nada. Igual hubiesen largado en última fila. Señores, primero y segundo, los últimos serán los primeros. Bueno, así es la cosa. Con pista, habilitada, ya con la bandera verde flameando. En la vuelta anterior, Juan Martín Bruno. Cuanto más que atrán a Macri, primero y segundo. El tercero es Mauricio Lambiris, que largaba en la pole position y tuvo que ir a los boxes junto con casi todos. Werner lo hizo una vuelta más tarde. Cuanto más que atrán a Macri busca la victoria en una serie. Lo propio Bruno. En esta loca serie del TC en posadas, el tercero es Lambiris, que está a 16 segundos de la punta. El cuarto es Nico Bonelli, quinto está Matías Rossi, pero todos a distancias siderales en carrera. Estamos en la vuelta dos. Además, jugó otro papel muy importante, que es la velocidad con que cambiaron los neumáticos cuando nadie estaba preparado para hacerlo. Inesperada situación, pero así es posadas, así es Misiones. Cuando no llueve, está por llover, dicen. Bueno, Juan Martín Bruno y Juan Tomás Catarac Magni en un protagonismo inesperado. De estar en la última fila, a estar peleando la victoria en esta primera serie. Y se lo ve más firme el auto de Catalán, así que en cualquier momento va a intentar alguna maniobra. Así está planteada esta carrera que empezó con una verdadera lotería en esta primera serie. ¿Qué pasará en el resto del domingo? ¿Quién puede saberlo? Primero Bruno, segundo Catalán. Tercero Lambiris, cuarto Bonelli, quinto Rossi, va al ataque a Catalán. En el sector Toyota salen con la fuerza de la Hilux. Ambos dos. Adelante Bruno. El segundo no le cuento más que lo va a buscar decididamente. Está armando una maniobra que quería lo que iba a intentar aquí. En la curva cero, en la frenada, situación comprometida. Frenando en diagonal, va por afuera Juan Tomás. Intentará salir hacia la recta mejor pisado. A ver si lo puede. Ahora viene en el descenso. Aguanta Bruno la punta. Ataca Juan Tomás. Se le va encima. El piloto de Recife. Se defiende el líder de esta primera serie. Ante un público que mira incrédulo. Sí señor. Estos dos dos que largaban atrás. Están adelante ya en la vuelta tres. Los dos estaban buscando su primera victoria en una serie. Aquellos que vieron la carrera del TC Pista Mouras en La Plata saben de lo que estamos hablando. En aquella carrera, 20 de los 24 participantes fueron a boxes en la vuelta previa. Aquí pasó algo parecido. Estamos hablando del turismo carretera. Señores, están en el sector del carrusel. Ya lo dejaron atrás. Ahora emprenden por ese sector de la recta, de la contrarresta que los viene traziendo. En subida y en bajada. Bruno en Cataná buscando la victoria. Lambiri desde el tercer lugar fue tres segundos más rápido que Bruno y Catalan Magni. Lambiri está tercero ahora a 12 segundos, seis décimas de la punta. Esta es una muy buena posibilidad. Si sale bien armado esta curva que se hace en corta velocidad, puede intentar la frenada que es muy brusca en la que viene. Que se dobla en primera marcha. Allí están en la bajada, en la recta larga que tiene el escenario misionero. Bruno mira los espejos. Se defiende de cada intento de Juan Tomás. Y es válido por afuera acá, ojo. Esta es la posibilidad. A ver, es válido por afuera. A ver si logra cruzar después la línea para quebrar la resistencia de Juan Martín Bruno. Que aguanta de todos modos. Juan Martín Bruno busca la victoria. Juan Tomás Catalan Magni también. Ambos quieren anotar su primer triunfo parcial. Vea qué duelo. Es cara a cara entre los dos. Lambiri le está descontando a quien está luchando por la victoria entre dos y tres segundos por vuelta. Mientras tanto, el pingüino Catalan Magni suena con la victoria de su hijo en esta serie. Vamos a cerrar la tercera vuelta. Van a quedar dos. Prácticamente no hay diferencia entre la cola del puntero y la trompa del que lo persigue. Recta principal. Vuelta tres. Diferencia. Dos décimas y fracción. Prácticamente nada. Pasa Bruno. Pasa Juan Tomás Catalan Magni. Tercero, Lambiri. Cuarto, Morelli. Quinto, Rossi. Sexto, Nicolás Trosset. Pero todavía no han llegado a la recta principal. Y reitero el concepto. Es terriblemente más rápido Mauricio Lambiri del tercer lugar. Pero no le va a alcanzar la serie. Lambiri ahora está a diez segundos de la punta. Clavó el segundo récord de vuelta consecutivo. Le descontó seis segundos en dos vueltas y media a quienes están peleando por la victoria. Ya salieron del que ruso en el pato Silva. Se come las uñas porque Juan Tomás Catalan Magni. Y su compañero de equipo está buscando esa primera victoria. Mientras Juan Martín Bruno defiende. Con un accidente salir en esa foto. De victoria en una serie. Allá viene Lambiri. Quizás hasta menos de diez segundos. Ha recortado. Nos vamos hacia la vuelta y media final. Lambiri es el poleman ubicado tercero. Descontando a dónde podrá llegar. Además le sacó nueve segundos al cuarto que es Nico Boneri. Sigue la batalla por la primera ubicación. Se enojece la recta larga del circuito de posadas. Un arranque inesperado. Había una fina llovita cuando se formaba la grilla. Y cayó un baldazo de agua. Y obligó a todo el mundo a ver a Harry dar de nuevo. Viene esa frenada donde Juan Tomás va por afuera. Se cierra Juan Martín Bruno para evitar el sobrepaso. Van hacia la bajada. Ahí está ese correcto que después entrepadra lleva la curva cero. Ahí es una buena ventaja Juan Martín Bruno. Para ponerlo a raya. A Juan Tomás Catalan Magni. Y no darle chance de acercamiento. Ahora Lambiris tercero está a ocho segundos y medio de la punta. Le descontó dos segundos más a Bruno y a Catalan Magni. Van a meterse en la última vuelta. Tanto Bruno como Juan Tomás. El tercero que es Lambiris. El del equipo Surkamp. Viene con todos atentos. Pero descontar. Miren qué final vamos a tener. Señores. Última vuelta de una serie increíble. Juan Martín Bruno. Juan Tomás. Catalan Magni buscando esa victoria. Y soñando con la final. Inesperadamente la lluvia hizo de árbitro. Y revolvió todo el clasificador de la grilla. Y ahora estos dos pelean en estos metros finales. Le descontó nueve segundos. Lambiris en tres vueltas a los punteros. Pero la lucha está acá. Por la primera victoria de una serie. O de Bruno o de Catalan Magni. Salieron del carrusel. Y ahora emprenden por este sector veloz que tiene el escenario misionero. Miren Bruno como se tira. Se aventó. Dejan atrás la primera plana. Van a buscar la segunda. Sigue la trepada. Sube y baja permanentemente. Así arrancamos el domingo pleno. Castellano está décimo. Suma medio punto para el campeonato. Orteni no está sumando. Espataro tampoco. Werner menos. Está en el puesto 13. La clave es ahora si Catalan sale bien a la cola en la rápida para intentar en la frenada que queda. Que es prácticamente el último intento. Vamos a ver si lo logra. Y lo hizo. Salió bien a la cola. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si Bruno se lo permite. Pero Bruno defiende con un yacidientes. Esta primera posibilidad de victoria parcial. Inesperada. Pero sí se la juega con todo. Va por fuera. Va por fuera. Cuanto más. Quiere hacer el quiebre para poder quebrar la línea. Sigue por afuera. Cuanto más. Se van a meter en la última recta que lo lleva hacia la curva cero. Ahí viene la trepada final. Acá se define la serie inesperada. Que tenía una lógica. Pero la lógica se la llevó el agua. Aquí viene Bruno. Aquí viene Cuanto más. Catalan Maggi. En el último intento. En la última frenada. Va con todo. Cuanto más. Se defiende Bruno cuidando la cuerda. Va con todo. Cuanto más por afuera. Pero se la lleva Bruno. Mira la diferencia. Va a ser de medio auto. Qué final. Bruno y Cuanto más. Hicieron bien la tarea. Cambiaron el tiempo. Y van a definir la victoria. Se la lleva Bruno. Va a ganar Juan Martín Bruno por primero de su serie. Gana Bruno. ¡Ganó Bruno! ¡Sí! Ganó Juan Martín Bruno. Una serie inesperada. Increíble final. Bruno ganador. Catalan segundo. Lambiri llegó tercero. Recién aparece el cuarto. Bonelli. Recién llega Matías Rossi. En una serie que se volvió loca. A poco de largarse. Juan Martín Bruno. No perdió de ninguna manera la cuerda. Y así se llevó la victoria. Y el único auto que estaba en el nivel de Lambiris. Era Werner. Fíjense que gira en el mismo tiempo. Pero por un error estratégico. Pierde la serie. ¡Qué final hemos tenido! ¡Qué arranque hemos tenido! Para decirlo así. Y aquí llega Mariano Werner. Que fue el último que cambió neumáticos. Cierra también su serie. En el penúltimo lugar. ¡Qué arranque tenemos, Sergio! Y así empezamos. ¿Cómo vamos a terminar? Para el aplauso la estrategia de Bruno. Y de Catalan Magni. Jugados por jugados. Tenían que largar en última fila. Cambiaron neumáticos en el momento oportuno. Y definieron la carrera. Primera serie que gana Bruno en el TC. En 19 participaciones. El segundo fue Juan Tomás Catalan Magni. En su temporada de bot. Y Lambiris tercero. Se queda con el récord de vuelta. Lambiris descontó 11 segundos en 4 vueltas con relación a los líderes. Cuarto fue Bonnelli. Quinto Roce. Sexto trocea. El séptimo Aguirre. Octavo Santero. Noveno Mangoni. Apenas medio puntito sumó Castellano el puntero del campeonato. Fuera de la zona puntuable. Ortega, Spataro, Werner y Juan Pablo Giannini. Ganó Juan Martín Bruno el del JP Carrera. En una carrera de locos. En una serie que nos puso al filo de la locura. Bueno, ahí está Juan Martín Bruno festejando la victoria. Y nosotros a la pausa vamos. Con Lambiris mostándonos cómo estaba ese escenario misionero. Apenas arrancó el domingo. Bauta y al regreso la segunda serie del TC. Bauta y al regreso. Bauta y al regreso.